Dos malhechores crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos, justificando sus hechos, confrontó a Jesús, Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas el otro, reconociendo sus hechos, entendiendo que lo que padecía era justo, reconoció la grandeza del Maestro y le dijo, Acuérdate de mí cuando entres a reinar. A ti te digo, querido amigo, que aquel que se arrepintió alcanzó salvación y vida eterna. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apalta alcanzará misericordia. También el apóstol Juan, en su capítulo 3, verso 36, dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido amigo, si te has sentido ministrado con estas palabras y deseas acercarte a Jesús, repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús vino para darme vida y por fe ahora decido recibirle en mi vida como Señor y Salvador. Te ruego que me concedas el arrepentimiento que me lleve al conocimiento de la verdad de tal manera que pueda experimentar libertad en Cristo y ser transformado por la renovación de mi mente. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el Pastor Adolfo Fariña en un enfoque sensible al alma. Te invito para la próxima reflexión.